La vacunación en las fases que está contemplada para el plan continúa en el territorio guatemalteco. En este caso, recordemos que para abril se tiene previsto que van a ser 20 o 21 centros de vacunación para la población, en este caso para ya empezar la fase 2. En ese sentido, también el Ministerio de la Defensa está apoyando a partir de este lunes con personal paramédico, pero es el coronel Rubén Tellez quien nos da los detalles de cuántos auxiliares de enfermería, en qué lugares van a estar y por cuánto tiempo. Gracias, Nebo, les un gusto saludarle. De hecho, esta mañana se han despegado ya los primeros 28 enfermeros del Servicio de Sanidad Militar que se han destacado a los tres puestos de vacunación que se encuentran en la ciudad capital. Ellos estarán siendo empleados a discreción por el Ministerio de Salud Pública. Esperamos que el uso que les vayan a dar a ellos es para colocar la vacuna a las personas que asisten a estos puestos de vacunación. No tenemos un límite de tiempo de cuánto va a ser el apoyo que se va a proporcionar, pero esperamos que el personal que esté presente en estos puestos realmente brinde el apoyo que se espera y que con esto se va a agilizar el proceso de vacunación para las personas. ¿La labor específica de ellos será vacunar o tendrán alguna otra actividad asignada? Pues, siendo ellos paramédicos, esperamos que los empleen para la aplicación de la vacuna como tal. ¿En qué centros van a estar? ¿Van a estar en los cuatro de la ciudad capital? ¿Y también se prevé que a futuro se podría incrementar el personal? De momento están desplegados en el puesto de vacunación de Gerona, Erick Barrondo y en los campos del Roosevelt. Ahí se fueron tres grupos de enfermeros. Hay más personal de enfermería que está pendiente que podría ser empleado a solicitud del Ministerio de Salud Pública. Le agradecemos, Coronel Rubén Telles. Entonces, es parte del personal que se estará agregando a los centros de vacunación. Los que mencionaba el Coronel, precisamente el de la zona 7, zona 11 y también zona 1 de la ciudad capital, son los que se están empleando para toda la población. Pero también es importante recordar que en la zona 15 está el centro de vacunación para profesionales en la salud, de ciencias de la salud y en ese sentido también está funcionando para dicho ramos. Sin embargo, el Ministerio de Salud ha precisado de que solo en la ciudad capital a finales de este mes se podrían tener entonces hasta 21 centros de vacunación para continuar y avanzar entonces con la fase 2, según el plan que ya está estipulado.